Bayamón, Río Piedras, Carolina, Caguas y Canóvanas. Para más información, llámanos ahora al 787-640-5036. 640-5036. Pregunte por nuestra garantía extendida. Speeding Transmission. Puerto Nuevo Tinte. Los número uno en tintes para tu vehículo. Te trae su nuevo departamento. Impresión al más alto nivel. Todos los servicios en rotulación para negocios y vehículos. Diseños gráficos. Impresión de banners. Microperforados. Letras en vinil de corte. Tarjetas de presentación y más. Renueva tu rótulo. Dale vida a tu negocio. Puerto Nuevo Tinte. Avenida de Diego 506, Puerto Nuevo. 787-635-8444. Búscanos en Facebook. Aquí, el éxito urbano de la hora. La voz de la juventud con el sujeto. ¡Toda tu música! 103.7 Muchacha loca, vive la vida loca. Muchacha loca, cuando ella baila sexy, eso me provoca. Muchacha loca, vive la vida loca. Cuando ella baila sexy, eso me provoca. Y mueve los arros, muchacha loca. Cuando ella baila ritmo de tambores, ella se vuelve loca. Muchacha loca, vive la vida loca. Cuando ella baila sexy, eso me provoca. Muchacha loca, vive la vida loca. Cuando ella baila sexy, eso me provoca. Oye, morena, deja tu mediante. Oye, morena, deja tu mediante. Oye, el sujeto, mira, no es ningún cobarde. Un topilo el que te mató. Su jefe el que te encendió. Dominica, Nueva York, eh, acabando con todo. No es nada, no es nada. No es nada, no es nada. No es nada, no es nada. Cuando ella baila sexy, eso me provoca. Yeah. Uh, 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 uh. Nosotros estamos controlando esto. Lo sabe. Sujete. Oro 24 en la casa. Yeah. Compay, están por debajo Todo brillado, todo brillado Yo soy música Todo el mundo en la discoteca El baile del viaje Son gitano Yeah Pero muchacha, es lo que tú dices Tú estás loca, eh Tú estás como él Todo con ese día Vamos allá Sweet Escalero o el futuro Una vaina loca The company Mi compañía Yeah ¿Cómo que dice esa vaina? Muevelo, súdalo, grítalo, báilalo El sujeto no pierde el control Ahora vengo lleno de emoción Muevelo, tú estás loco, eh Muevelo, muévelo Oro 24 en la casa Muevelo, muévelo sabroso Muchacha loca Muevelo sabroso Muchacha loca Muevelo sabrosa Muchacha loca Muevelo sabrosa Muchacha loca Ya guay Morena, deja tu mediante Mite el sujeto, mira No es ningún cobarde Muchacha loca Vive la vida loca Cuando ya bailas sexy Eso me provoca Toca Toca Oro 24 en la casa Oro 24 en la casa For my love Gracias mi gente Thanks for being with me tonight You could've been anywhere else But you're here with me El único Toca 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 La CF 97.9 FM Adhesivo Cadena Cima Son las once Con un minuto Guateque Sabor Grupo María Chega Que llegó El bombazo Ese ritmo que tú tienes No es lo que tú mereces Si tú quieres algo mejor Yo te voy a dar Guateque Ese ritmo que tú tienes No es lo que tú mereces Si tú quieres algo mejor Yo te voy a dar Guateque Para la soltera Para las que vinieron solas Los que bailan en pareja Que en la pista se acomodan Los predes bailan en serio O lo bailan al garete No importa como lo bailes Lo que traigo es Guateque Ese ritmo que tú tienes No es lo que tú quieres Si tú quieres algo mejor Yo te voy a dar Guateque Ese ritmo que tú tienes No es lo que tú mereces Si tú quieres algo mejor Yo te voy a dar Guateque Y con mi sabor Me pego y me pego 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 ¡Sabor! Y ahora todo el mundo con las manos Y esto es medio pocillo Que cuando tener pocillo entero Ya no llores por mí Tante tranquilita que ya yo estoy aquí Ya no llores por mí Te voy a bailar pegado así, así Ya no llores por mí No quiero que sufra tampoco que llores Te quiero contento que tu papi está aquí Ya no llores por mí Yo te voy a dar guateque como te lo prometí a ti Ese ritmo que tú tienes no es lo que tú mereces Si tú quieres al comer o yo te voy a dar ¡Guateque! Ese ritmo que tú tienes no es lo que tú mereces Si tú quieres al comer o yo te voy a dar ¡Guateque! ¡Sabor! Y esto es medio pocillo Que cuando tener pocillo entero Lleva, lleva, lleva ¡Au! ¡Espera mami! Con mi ritmo Me pego, me pego, me pego, me pego ¡Au! 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 ¡Momaliga! Son 15 años ¡Sabor! ¡Au! 24-7 Dándote lo que te gusta A través de la Mundial 137 en tu radio 1600 AM Martín Sigo con más éxitos No se destiene En esta mañana Encendida Como es que dice Vaya, vaya, vaya Ya no sé qué hacer Está bueno que me pase Por mi gran estupidez Debí hacerle caso A la que me violaste Que si me metí contigo Era por mi inmadurez Ay, yo no sería capaz De herir como me heriste No te puedo perdonar Jugaste con mi alma Y eso tú lo pagarás Sería tonto de mi parte Si yo diera un paso atrás Si te cerrarán las puertas del cielo Por tu maldad Por jugar con el fuego Tú me enviagaste con ese veneno Y de dolor Hoy muero yo Te cerrarán las puertas del cielo Y arrepentida Y arrepentida Y nadie te va a salvar Una daga en tu pecho Es lo único que sentirás Lo que eras mi perdón Ay, créeme cuando digo Que en verdad te iría peor Yo te haría parar Sin piedad Sin compasión Ay, para que sintieras El dolor que sentí yo Te cerrará Te cerrarán las puertas del cielo Y arrepentida Y arrepentida Que erras mi consuelo Lo que no sabes Es que yo no vuelvo A otro perro con ese cuento Mami, dígame, Mayimbe Me encanta esa vaina Pero que sabroso Te cerrarán las puertas del cielo Por tu maldad Por jugar con el fuego Tú me embriagaste con ese veneno Y de dolor Hoy muero yo Te cerrarán las puertas del cielo Y arrepentida Que erras mi consuelo Lo que no sabes Es que yo no vuelvo A otro perro con la voz Con ese cuento Con más éxitos para ti 7871037 Ahí estoy en Whatsapp 11.9 Otra hora de tus éxitos 11 de marzo El tiempo apremia Ayúdame ahí Dándole los buenos días A todas las personas Que se dan cita A esta hora de la mañana Con la mejor música Una variedad fuera de serie Es lo que hay En este Verdad Concepto comunicacional Que se ha quedado En el gusto popular Estamos tratando De estar en todos los puntos Importantes Del país Tanto en noticias Como aportando A ayudar a nuestra gente A buscar soluciones A los problemas diarios Y es importante Siempre que usted Corra la voz Porque este proyecto Es de todos ustedes Gracias por el apoyo Por la sintonía Que siempre están por ahí Voy a comunicar Me voy a comunicar Con nuestra gente De la división técnica IBC The New University Puedes estudiar Estudiar una carrera técnica A corto tiempo Ya ellos están Por aquí En la mundial Cadena Cima Es bueno que escuche Este contenido Es importantísimo Porque hoy podemos Tomar la iniciativa Y llamar Si usted llama A New University La división de aquí De Escorial Plaza De aquí De Carolina Usted toma la iniciativa Puede usted hacer Sus cursos técnicos O a sus hijos Motivarlos Para que sigan Aprendiendo El Adquirir conocimiento No ocupa espacio En tu sistema Mental No ocupa Esto no es como Un chip Que se llena Y es importante Siempre Dar ese paso positivo Vamos a conectar Con esta gente Importantísima Que ya se encuentra Con nosotros Aquí en la mundial Cadena Ya estamos conectados Tengo una entrevista Muy importante Atención a los jóvenes A los padres Que quieren poner A sus hijos A producir Que quieren darle Un mejor futuro Usted puede hacerlo Ya mismo Con esta entrevista Que voy a estar Llevando a cabo A esta hora De la mañana Puede disfrutarla En nuestra plataforma Digital Facebook Live Estamos ahí Y luego en nuestro Canal de YouTube Sabemos que Los momentos difíciles Son momentos idóneos Para repensar Lo que deseamos Hacer en el futuro Estamos viviendo En un mundo Globalizado Con una competitividad A niveles Sorprendentes Hoy en día Y la división técnica IBC De New University De Escorial Usted puede estudiar Artes culinaria Enfermería Terapista de masaje Profesional Handyman Energía renovable Entre otros programas Favorables Que tenemos Para todos ustedes En la mañana de hoy Tengo al oficial De admisiones El señor Alfredo Cabán Ya está con nosotros Y rápidamente Le vamos a estar Preguntando Que nos explique Primero Que es la división técnica IBC De New University Saludos Alfredo Buen día Gracias Gracias Martin Claro que sí Muy agradecido De la oportunidad Que nos brinda Y de nuestra familia Ahora Acima Pues mira La división técnica De New University De verdad Era la parte de la IBC Ahora somos En la área De carreras Cortas La división Básicamente técnica De la universidad Como tal Somos la La división 5, 13 carreras De 8 meses Y de 12 meses Carreras relativamente rápidas Donde te preparan En un corto tiempo Y van directo al verano ¿Qué programas tienen Como parte De su oferta académica? Pues mira Dentro de la división De IBC Nosotros tenemos Diferentes alternativas Diferentes escuelas Dentro de ellas Tenemos la área De artes culinarias La área de belleza La área de salud Artes y tecnología Y los programas técnicos Que sí Mucho que es Cursos como Cocina Depostería Bartending Electricidad Refrigeración Handymans Plomería Cosmetología Tecnología Estética Enfermería Sobre 20 y pico De los crecimientos Académicos Donde en un corto tiempo Usted puede salir Sumamente preparado Y uno de los grandes Beneficios Que ahora mismo Nosotros estamos En el comienzo De clases Para este próximo 8 de marzo En tanto Cursos Tiburnos Como cursos Nocturnos En una modalidad Víbrida Gracias a esto Del COVID Nos ha dado La oportunidad De incursionar En esta modalidad Donde hay clases Presenciales Y clases online Y así El estudiante Sale sumamente preparado En 8 meses En un año De ir para tomar Cursos Que lleven De valia De ir para ir A la industria Que bueno Alfredo Se oye Formidable Todas esas oportunidades Hoy Muchos jóvenes Se dedican A instalar En las redes sociales Y sus padres Lo inspiran A que llamen A este contacto Que es el 787-522-2300 Pueden entrar También A nuestras Plataformas Digitales Esto es un Recurso Muy importante Que hay que utilizarlo Alfredo ¿Cuáles son Los beneficios Que obtienen Los estudiantes Cuando llegan A esta división Técnica De Nook University Claro que sí Martín Mira Uno de los grandes Beneficios Básicamente Es la preparación Que obtienen En un corto tiempo Servicios También Que puede Obtener Como servicios De tutoría Tenemos Consejería Servicios De psicólogos Tenemos Parking Gratuito Para nuestros Estudiantes Servicios De cafetería Aparte De un personal Sumamente Capacitado Que llevará Al estudiante De la A A la Z En la preparación De la carrera Que está escogiendo Pero quiero Me llama la atención Martín El dato que das Que estos padres Lleven a sus jóvenes Estadísticamente No tan solo los jóvenes Ahora mismo Están estudiando Llevamos muchos años Donde una gran cantidad De los estudiantes Han sido personas mayores O sea Que usted que me está escuchando No importa la edad Para poder estudiar Y lograr sus metas Este es el momento Que Mookie University Y BSE División Técnica Y BSE Te ofrece Para que puedas lograrlo Donde te puedes Contactar con nosotros Puedes conseguirnos Al 787 522 2300 Mookie BSE De escorial Y ahí estarán Los oficiales En este preciso momento Recibiendo todas Sus llamadas Aclarando sus dudas Y dándole inicio A esta meta Que usted Tiene que lograr En su vida Wow Increíble Alfredo Como dice un viejo proverbio Que aprender No ocupa espacio En tu cerebro Y así es Hay que tomar La iniciativa De dar un cambio Usted se levanta Todos los días Y que hago Hay tantas cosas Buenas que hacer Gente adulta Jóvenes Todos Tendrán la oportunidad De poder Adquirir estos cursos Cortos Entre 8 a 12 meses Es increíble Cuando yo estudié En la universidad Eso no existía Usted tiene que Aprovechar Y sale preparado En estos cursos Técnicos Que tiene Esta división Técnica De la universidad Nuke University Alfredo Quiero que Nuevamente Nos de los contactos Porque yo sé Que la gente Va a tomar La iniciativa De comunicarse Con ustedes Hoy mismo Claro que sí Martín En este preciso momento Nuestros oficiales De admisiones Están esperando Su llamada En el 787 522 2300 O puede acceder A nuestra página De internet www.técnicos.nuc.edu Repito 787-522-2300 Técnicos.nuc.edu Ahí nuestros oficiales Le van a estar ayudando Con todo el proceso De orientación En matrícula Incluso Estos cursos Usted los puede desarrollar Solicitando Diferentes Alternativas De ayudas Económicas Siempre y cuando Cualifique Como parte De los beneficios Así que esperamos Su llamada Pronto Mejor todavía Muchas gracias Alfredo Así es Nook University Su división técnica IBC Están aprobadas Por la junta De institución Postsecundaria También acreditada Por The Middle 6 Commission No esperes más Llama ahora mismo Búscate Da un paso Vive mejor Búscate La forma De conectarte Con nuestra gente De Nook University Gracias Alfredo Muy amable Esta orientación Todo este contenido Muy importante Para nuestra población Que nos está Escuchando a esta hora De la mañana Muchas gracias Un abrazo hermano Buen día Le esperamos Así es La Mundial Cadena Cima Siempre Recomendando Lo mejor Para toda nuestra gente A cada uno De ustedes Es importantísimo Educarse Dar pasos Agigantados Aquí está La oportunidad 787 522 2300 522 2300 Dígale Que lo escuchó En la Mundial Cadena Cima 103.7 Seguimos A través De la poderosa Cima 103.7 Presentando El fuerte Omega Llama Llama Anuk University Llama Dile que lo escuchaste En la Mundial Aquí está Tu canción De Omega Mi maleta Está afuera Voy a dejar Me dejaré Por favor Por favor no me Enculores Tu nombre No llora Y no pide Perdón Y no pide Perdón Fuiste Fuiste la culpable Que este amor No se acabara Tú quien destruyó Toda mi vida Tú quien lastimó Mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste Y me dejaste Solo Y sin salida Te debo Ahora Por favor no me Enflores Porque un hombre No llora Te debo Ahora La maleta Ya está afuera Porque un hombre No llora Te debo Te debo Mi maleta Ya está afuera Voy a dejar Voy a dejar Te dejaré Por favor no me Enflores Que un hombre No llora Y no pide Perdón Y no pide Perdón Fuiste Fuiste la culpable Que este amor No se acabara Tú quien destruyó Toda mi vida Fuiste Tú quien lastimó Mi corazón Tú fuiste mala Me dejaste Solo Y sin salida Te debo Ahora Por favor no me Enflores Porque un hombre No llora Fuiste la culpable Que este amor No se me acabara De tú quien destruyó Toda mi vida Fuiste Que el lastimó Mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste Solo Y sin salida Te debo Ahora La maleta Está afuera Porque un hombre Porque un hombre No llora Te debo Ahora Ahora Por favor No me implores Porque un hombre No llora Ombliga El fuerte Sonando en la mundial Cadena Cima Tengo un saludo Para Miledis Allá En Villa Hugo Miledis Aquí está la canción Del doctor Mario Paulino Y felicitando a todos Aquellos Que han podido Vacunarse Hay gente que está Indecisa Pero recuerde que De la única forma Que podemos Podemos parar Esta Pandemia Es Haciendo Lo propio Inocular El cuerpo Para Evitar Porque Nadie sabe Cómo el COVID Se va a manifestar En tu sistema Y puede ser tarde En caso de que Las cosas Se compliquen Es mejor Prevenir Antes Que la verdad Seguirán Subiendo conmigo Otra vez Se vacunó Miledis No Todavía Ay, ay, ay Y seguirán Y Ramonilla Ramonilla Se vacunó Ayúdame ahí Me vacuné 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 Díselo tú Martín 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 Adicto No eres Que se olvida El rey De la tarde Hay que vacunarse Político El 37 O crecía También Hay que hablarlo así En arroz y habichuelas Te perdone Aquella persona Que le ha hecho la vida No significa que usted es un bobo O un pe ¿Verdad? Un pe Eso no se puede decir Eso quiere dar dicho De que usted es noble Ante Dios La publicidad La publicidad es una inversión para buenos resultados Permite a más clientes que conozcan lo que ofreces Tu negocio necesita vender La publicidad La publicidad Remente Invierte en publicidad Aquí te garantizamos esa inversión Invierte en publicidad Mueve tu producto o negocio Coloca tu publicidad en La cadena CIMA 103.7 FM Y 1600 AM 787 470 1037 Deja que los demás se enteren de que tú existes Publicidad 787 470 1037 La cadena CIMA 103.7 FM Y 1600 AM Invierte en publicidad Escuela de la Salsa A través del 103.7 en tu radio 11.25 Buenos días A este pobre corazón Que anda por ahí buscando A este torpe corazón Que se anda enamorando Que le importa si después Me paso el tiempo llorando Me paso el tiempo llorando A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este pobre corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace sentir Me hace llorar No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse El amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena No vale la pena Enamorarse Pero que le voy a hacer Si solo hay sentimiento Este torpe corazón Que nunca me hace caso A este pobre corazón Que anda buscando cariño A este torpe corazón Inocente como un niño Romántico soñador Caballero aventurero Que en la senda del amor Me hace sentir Me hace llorar No vale la pena No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Que el amor te da la vida También te la quita Cada vez que te enamoras Y luego terminas No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Pero que le voy a hacer Si solo hay sentimiento Este torpe corazón Que nunca me hace caso No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena Enamorarse El dolor Y el sufrir No es fácil escaparse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Para que sufrir Para que llorar Si el amor Hay en cantidad No vale la pena No vale la pena Enamorarse Tengo el corazón Hecho pedazos Pero este torpe corazón No cree rechazos No vale la pena No vale la pena Enamorarse Si solo queda el final Para que Para que Me voy a enamorar No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena Penita 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 Que pena Que pena Me da Mejor es solito Quedarse Oye Ray No vale la pena Me quedo solo Con él Es así No vale la pena No vale la pena Enamorarse Es que no vale la pena Penita Y de este amor Hay que superarse No vale la pena No vale la pena Enamorarse El amor Es hacer sufrir Para después Perdón Pedir Pedir Y de este amor No vale la pena No vale la pena No vale la pena Enamorarse Ese amor Que fue tan sincero Y ahora Le toca marcharse No vale la pena No vale la pena Enamorarse Penita 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 Pe pena Que pena Me da Te digo yo No vale la pena No vale la pena Enamorarse Es que no vale la pena No Como dijo Rey Sepulveda Así lo digo yo No vale la pena No vale la pena Enamorarse No vale la pena Enamorarse Menos vale la pena Emigrar y a casarse Matrimonio para ti Matrimonio para ti Salsa La mundial Cadena Cima 103.7 Martín R. Breton Rápido Voy a conectar Con mi gente De Caribe Autos Porque ya Lázaro está En este día Un día muy especial Ante sala De tu fin de semana Jueves A las 11.31 Tiene Una gran cantidad De vehículos Según tu necesidad Garantizado Vehículos ya Certificados Para vender ¿Dónde está Lázaro En esta mañana Lázaro Saludos ¿Qué tal? Cuéntame Buenos días Mi amigo Y buenos días Puerto Rico Aquí en Caribe Auto Con las mejores ofertas Como siempre Martín Nos llegan unidades Todos los días Se venden todos los días Aquí hay una rotación Constante de inventario Llama ahora Que aquí vas a conseguir La unidad Que usted necesita 787 270 28 26 787 270 28 26 Llévate una Ford F-150 XLT 2015 Esta unidad Gris Es cuatro puertas Y está inmaculada Y hoy se lleva Esta unidad En oferta 28.995 Ford F-150 XLT 2015 Cuatro puertas Gris Preciosa Llamas 270 28 26 270 28 26 Llévate una Nissan Frontier 2.016 Blanca 4 puertas Acabadita de llegar Importada Oye Hoy te la lleva 21.995 Y te la lleva Cero pronto Llama 270 28 28 28 27 28 27 Llévate una Mitsubishi Outlander Modelo SE 2017 Gris Tres filas Cuatro cilindros Esta Mitsubishi Outlander Hoy es tuya 19.995 Cero pronto Llama 270 28 26 270 28 26 Quiere un camión Ford F-250 Plataforma Con baranda En aluminio Ford F-250 Automático Blanco Una plataforma De De 10 Pies Con baranda En aluminio Hoy te lo lleva En oferta 23.995 Cero pronto Llama 270 28 26 270 28 26 Quiere una Ford F-250 Cabina y media 4x4 La tengo 2013 La tengo 2016 Llama ahora 270 28 26 270 28 26 Llévate un Toyota Yaris 2017 Pagando 299 Pesitos Cuatro puertas Gris Automático Poco millaje Y garantía Llévate una Nissan Pathfinder Modelo SE V-2000 10 3 filas de asiento Gris preciosa 10.995 Nada más Oye En pick-up Ford F-150 Las tengo De todos los tipos Cabina sencilla Cabina y media Cuatro puertas Lariat XLT XL Aquí hay variedad Pick-up Más de 30 Pick-up De todas las marcas 270 28 26 270 28 26 Acuérdate Caribe Autocarretera 2 Barrio Espinosa El Dorado ¿Quieres barrio de carga? Mira, tengo la Chevron Express Tengo la Ford Econoline Tengo la Transit Tengo la Ram Pro Master City En vanes de carga Hay más de 10 Llama ahora 270 28 26 270 28 26 Tengo la Kia Sport Tengo el Kia Rio Tengo el Kia Rio pagando 299 Tengo el Corolla Oye Aquí hay variedad Llamas 270 28 26 270 28 26 Trabaja por tu cuenta Estás bajo contrato Estás bajo servicios profesionales Claro que se puede 270 28 26 270 28 26 Mira nuestro inventario Caribeautopr.com Caribeautopr.com Te esperamos Puerto Rico Muchas gracias Láfaro Ahí está la oportunidad De montarte Claro que sí Ahí está la oportunidad De montarte En Caribeautos Ay, ay, ay Voy a conectar Con los fuertes Allá En República Dominicana Con la noticia de la hora Vamos a escuchar Que tiene Alex A esta hora De la mañana Allá En RD Dale pa' allá Mi hermano Puerto Nuevo Tintes Y Tío Papo Restaurante Presentan Momento De estar informado Encima 103.7 FM Alex Morales Te trae Las noticias De República Dominicana Puerto Rico Y el mundo Volado Volado Luz Verde Tercer cheque De estímulo De 1400 Tulum Sususus Incluirá La firma De Joe Biden Para que pagos Lleguen Mucho más Rápido Vicepresidenta Vicepresidenta Anunció entrega De maquinarias Necesarias Para identificar Sepas de COVID-19 En el país Preparen un chucho Bien mojado Para este tipo Y Tobiso No Sobre los combustibles Pareciera que se ha dado La tormenta Perfecta La pandemia Fuñe Los beneficios De Adidas Están Pérdida Pérdida Y pérdida Llegó el cambio A la superintendencia Josefa Castillo Dice Ha aumentado La nómina De la superintendencia De bancos De 22 A 26 Millones Vaya cambio Insólito Bebé venezolano Sobrevive a choque Y queda Sin familia En Argentina Director De la policía Aseguró No han descuidado Asesinato De la soga Buen cliché Comando Como ese Hay muchos En la maleta Del olvido Orlandito El de medio ambiente Rescata Área ocupada Ilegalmente En playa Cabeza De Toro Punta Cana Con el patio Vámonos Locales Puerto Rico Las escuelas Las escuelas En 13 municipios No ofrecerán Clases híbridas O presenciales La próxima semana Buscan individuo Por carjacking En Isabela Nathalie Nathalie Yarezco Respondió A interrogantes Sobre el plan De ajuste De la deuda Este bloque de noticias Y cuatro Y cuatro Treinta Y dos Continúe Con Cima 103.7 FM Para que se entere De todo Y escuche La mejor música Sígueme en la red Es Alex Morales Que yo también Te sigo Cima 103.7 Te trae En la cima Con Dios Un encuentro musical Con el Señor Jesucristo Porque la música Sacra Tiene su espacio En la cima Con Dios Desperdón A tus errores Por amor Dios estaba allí Dios estaba allí Y aquel monte Andaba Porque Dios Estaba allí Mi Jesús Mi amado Quiero pasar Ante ti Para adorar En la cima Con Dios Por cima 103.7 Nosotros Te damos esto A tus amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Quieres y marchas Porque sería fatal Esto No saben nada De mí No saben nada La gente critica Pero no mantienen Y aquí no ha pasado nada No saben nada Y esto Desde el día Que le dimos Primicia La relación Tu familia envidiosa Se opuso Y no se les dio Diosito Tú que miras Desde el cielo Nos respetan Tu creación Y se va Y se va Para la calle En busca De un jangueo Para allá Donde ponga música Y a juca Y boteo Y se va Para la calle En busca De un jangueo Esta cápsula De salud Es presentada Por Aceite de oliva Betis Hola Soy Dana Miro Licenciada En nutrición Y dietética Un simple cambio En tus comidas Te ayudará a manejar La hipertensión Sin tener que sacrificar El sabor ¿Has oído sobre La dieta mediterránea? Su ingrediente principal El aceite de oliva Ayuda a reducir el colesterol Mientras añade sabor Inigualable a tus platos Úsalo como aderezo En marinados O hasta para sustituir La mantequilla en el pan Compruébalo Añade aceite de oliva Betis a tus comidas Y vive una vida Más saludable Sabor Betis Por encima de todo Bravo Distributor Te trae El negocio Más lucrativo Para aumentar tus ganancias En tu establecimiento Así como lo oyes No invierta tu dinero Ventas a consignación Llámanos hoy mismo Y evoluciona Tenemos Asesorios Premium Para todo tipo de celulares 787-418-0238 418-0238 Bravo Distributor Llámanos al 787-657-4532 Suplimos todo tipo de negocios Búscanos en Facebook Y www.bienbravo.com 787-418-0238 418-0238 Restaurante El Platanal Sigue innovando Inauguramos nuestro nuevo local Con todo el gusto El sabor tropical Que caracteriza El estilo único Del Platanal Ven a disfrutar con nosotros En la Avenida Roosevelt 252 Próximo Ambiente Moderno En Ato Rey Aquí mismo Abrimos nuestro nuevo local Con todas las comodidades Que usted se merece Rafael Hidalgo Todo su equipo de trabajo Les damos la bienvenida A nuestro nuevo local En la Avenida Roosevelt 252 En Ato Rey Restaurante El Platanal La número 3 Para más información 787-705-2892 705-2892 Búscanos en Facebook Fábrica de Gabinetes Y Ebanistería Rosado Con más de 25 años De experiencia En diseños Fabricación de gabinetes Para su cocina Y muebles para baños 787-945-9070 Venta al por mayor Y al de tal Contamos con una tarifa especial Para ferterías O cualquier tipo de negocio Nuestros gabinetes Están hechos en PVC Un producto Sin fecha de vencimiento 787-945-9070 Visitamos su residencia Para orientarle Sobre nuestros productos Y tomar medidas De su gabinete de cocina Muebles para baños Y alacenas También Contamos con servicio De instalación Todo a un costo adicional Fábrica de gabinetes Y Ebanistería Rosado Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Avenida Rezach 2204 Esquina Martino Santurce 787-945-9070 7070-787-945-9070 Domínguez Immigration Services Llena tus planillas Estatal y federal Con nosotros Hoy mismo Recibe tu reintegro En solo días Y te entregamos copia Sellada por el Departamento de Hacienda Domínguez Immigration Services Realizamos todo tipo De trámites De inmigración Peticiones Ciudadanía Permiso de trabajo Renovación de residencia Y permanentes Comienza hoy mismo El proceso con nosotros Tenemos más de 20 años De experiencia Uniendo familias Oriéntate Domínguez Immigration Service Llámanos al 787-728-2718 Domínguez Immigration Services Calle William Jones 531 Esquina Avenida Borinquen Santurce Parada 26 Y ahora también En Avenida Santa Juanita Bayamón Domínguez Immigration Services 787-728-2718 Teo Cargo Express El más completo Y efectivo envío De paquetes Somos tu puente A la República Dominicana Envía 3 cajas Por 100 dólares Tanque 60 dólares Caja mediana 50 Y caja grande 65 Dolaritos Llevamos y traemos Carga comercial Mudanza y vehículos Hacemos todo tipo De papeleo Recogemos en toda la isla Comuníquense con Teo o Raquel 787-962-9495 Y 787-297-6975 Teo Cargo Express Salimos todos los lunes Ah, el aceite y el arroz Y lo llevamos gratis Estamos ubicados En la Avenida Galicia 1150 Vistamar Carolina 787-962-9495 Y 787-297-6975 Veo Cargo Express Ciertas restricciones Aplican Roberto Iron Wars Con servicio comercial Residencial e industrial Fabricamos estructuras en acero Verjas Rejas Portones Corredizo Rejas plásticas Están Estil Aluminio Y Garbanizados 787-384-1299 Toda una trayectoria En el arte de la herrería Por más de 25 años Dedicado al proceso De la transformación Del acero Roberto Iron Wars Un herrero Escultor De vanguardia 787-384-1299 Pronto 20 de acero Para los herreros Roberto Iron Wars Su carro le está dando problemas Llévelo donde están los expertos Felix Auto Somos el único taller En el área de Bayamón Que ofrece mecánica de gasolina Mecánica diésel Contamos con el sistema Más versátil del mercado Para dar un diagnóstico Computarizado Más completo Hotel Max Felix Auto Trabaja tren delantero Frenos Motones Reparación de transmisiones Cambio de aceite y filtro Turnock completo Electromecánica Y radiadores Avenida Laurel 2E2 Urbanización Lomas Verdes Bayamón 787-785-5743 Seriedad y garantía Firestar Air Conditions La compañía que te brinda El mejor y más profesional servicio Cinco estrellas Y de alta calidad Con venta Servicio Reparación Y mantenimiento De sistemas De refrigeración Y unidades de aire De todas las marcas En el mercado Brindando un servicio Residencial Y comercial En todo Puerto Rico Únicos En brindarles Una garantía En instalación De tres años En labor Comunícate Al 787-394-6927 O mediante Facebook E Instagram Bajo Firestar Air Condition Ciertas restricciones Aplican No cambies tu radio Ya comienza un bloque Sin comerciales Merende Bachata y salsa Por cima 103.7 103.7 103.7 103.7 106.7 103.7 106.7 Tegra de los bolsos y cualquiera no me para Esa locura, te la quito Dime que me sigo, mi poñillito Tú eres mi vida entera, eres mi vida entera Por eso yo te quiero, por eso es que me muero Oye, a mí te mando todo, viejito Tegra de los bolsos y piedras nuevas A veces ríe, a veces llora, a veces caña Se vuelve loca, a veces caña Y cuando baila, no para nunca es mi morena Así como es el amor, así somos tú y yo Por eso yo creo que es este amor, así somos tú y yo Tegra de los bolsos y cualquiera no me para Fue conmigo, y el héctor o el títico Fue conmigo, y el héctor o el héctor o el héctor No sé si te va, por eso yo creo que es este amor Solo eso va a gustar dormir, así eres mi amor Arrujera, si es que contigo no se puede vivir así Sé que te vas a sentir mejor Si yo puedo buscar algo, junto al viquito Crítalo, abrílalo, abrílalo Vaya y va desnudando el alma Vaya y va desnudando el alma Así es, ella Oye, a ti te desnudo, mi hijo Dime, te lo consigo y queda nueva A veces ríe, a veces llora, a veces canta Se vuelve loca, a veces calla Y cuando baila, no para nunca, mi morena Hace el cuerpo es el amor Así somos tú y yo Así lo que es este amor Así somos tú y yo, mi reina Y es que contigo no se puede vivir así Y es que te vas a sentir mejor Si yo puedo buscar algo, junto al viquito Quítalo 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 Cima 103.7 FM y más Y más El agua es vida El agua es vida No la desperdicie Cima 103.7 Yo como sabroso y saludable Por eso uso el aceite de oliva Betis Sabor que está por encima del mangú De las viandas con aguacate De las habichuelas con mi arrocito Más bueno que así A mí me gusta esa vaina Yo le pongo el chorrito de aceite Betis a todo Al pan A mis ensaladas Al bacalao A mi moro con guandules En fin A todas mis comidas Sabor Betis Por encima de todo Aceite de oliva Betis El verde que cuida tu corazón Carolina ya tiene el restaurante más completo del área Tío Papo Restaurant Con ambiente totalmente familiar Y su nueva administración Con especialidad en sabores exclusivos En sus comidas Lo que más le gusta a la gente La paella jíbara Las superaritas Churrasco a la chorrera Con majado de yuca Trifongo Arroz mamposteado Y nuestro surtido completo Tío Papo Disfruta nuestros especiales diarios Además exquisitas Y refrescantes bebidas de la casa Variedad en mojitos Restaurante Tío Papo Avenida Roberto Clemente Número 111-1 Frente a la estación de bomberos Villa Carolina Llama y pide Tenemos delivery 787-946-3432 787-946-3432 787-946-3432 Búsquenos en Facebook como Tío Papo Restaurant Cristalería Esmeralda Cristalería Esmeralda En la avenida Jesús Tepillero 1523 Caparraterras Somos especialistas en fachada comercial y residencial Puertas y ventanas, topes de mesas, acrílicos, screener y tormentera a la medida Antes de remodelar tu casa Llama a los expertos Cristalería Esmeralda Si quieres que tu baño luzca mejor Tenemos los cristales para shower door Cristalería Esmeralda 787-624-9357 Para casos de emergencia se te rompió un cristal Aquí estamos en el 787-649-1155 Cristalería Esmeralda Búscanos en Facebook porque aquí vive Dios Alguien que prende Morena Panadería Barbecue y Bar & Grill Antiguo Max Barbecue 787-257-2949 Contamos con desayunos Pida en Max Samuel Almuerzos desde 5.99 con botella de agua y ensalada desde las 11 de la mañana Nuestro menú a la carta que incluye el mejor churrasco Angus del área Chillo al vapor, carrucho, pulpo, paella a la morena, salmón, filete de chillo, pastas y otros platos que deleitarán tu paladar Morena Panadería Barbecue y Bar & Grill con el delicioso mondongo los sábados y el sancocho los domingos Avenida 65 de Infantería, Río Piedras, 787-257-2949 Compre aquí el Néctar y el Mambo 36 Morena Panadería Barbecue y Bar & Grill Te esperamos Este sábado de 8 a 9 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo por CIMA Contestando preguntas y respuestas de los más que saben de autos Autoamigo Llama para tu cita VIP al 3310483 3310483 Este sábado de 8 a 9 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo por CIMA Contestando preguntas y respuestas de los más que saben de autos Autoamigo Teo Cargo Express El más completo y efectivo envío de paquetes Somos tu puente a la República Dominicana Envía 3 cajas por 100 dólares Tanque 60 dólares Caja mediana 50 Y caja grande 65 dolaritos Llevamos y traemos carga comercial Mudanza y vehículos Hacemos todo tipo de papeleo Recogemos en toda la isla Comuníquense con Teo o Raquel 787-962-9495 Y 787-297-6975 Teo Cargo Express Salimos todos los lunes Ah, el aceite y el arroz Y lo llevamos gratis Estamos ubicado en la Avenida Galicia 1150 Vistamar Carolina 787-962-9495 Y 787-297-6975 Teo Cargo Express Ciertas restricciones aplican Fábrica de gabinetes y evanistería Rosado Con más de 25 años de experiencia en diseños Fabricación de gabinetes para su cocina Y muebles para baños 787-945-9070 Venta al por mayor y al de tal Contamos con una tarifa especial Para ferterías o cualquier tipo de negocio Nuestros gabinetes están hechos en PVC Un producto sin fecha de vencimiento 787-945-9070 Visitamos su residencia para orientarle sobre nuestros productos Y tomar medidas de su gabinete de cocina Muebles para baños y alacenas También contamos con servicio de instalación Todo a un costo adicional Fábrica de gabinetes y evanistería Rosado Aceptamos todas las tarjetas de crédito Avenida Rezach 2204 Esquina Martino Santurce 787-945-9070 787-945-9070 Speedy Transmission El centro más confiable y con los equipos más modernos Para reparar todo tipo de transmisiones Japonés, europea, americana, estándar y automática Y ahora reparamos tu motor Y aire acondicionado de la calidad Speedy Transmission Contamos con el sistema de trading Y tendrás la mejor garantía de un año Chequeo computarizado gratis Además te cubrimos la grúa en nuestra área de cobertura Y ahora con nuestro servicio De inspección de vehículos para marvetes Estamos en Bayamón, Río Piedras, Carolina, Caguas y Canóvanas Para más información, llámanos ahora al 787-640-5036 640-5036 Frecunte por nuestra garantía extendida Speedy Transmission Dominguez Immigration Services Llena tus planillas estatal y federal con nosotros hoy mismo Recibe tu reintegro en solo días Y te entregamos copia sellada por el Departamento de Hacienda Dominguez Immigration Services Realizamos todo tipo de trámites de inmigración Peticiones, ciudadanía, permiso de trabajo, renovación de residencia y permanentes Comienza hoy mismo el proceso con nosotros Tenemos más de 20 años de experiencia uniendo familias Oriéntate Dominguez Immigration Services Llámanos al 787-728-2718 Dominguez Immigration Services Calle William Jones 531 Esquina Avenida Borinquen, Santurce, Parada 26 Y ahora también en Avenida Santa Juanita, Bayamón Dominguez Immigration Services 787-728-2718 El sabor de la música tropical Está con la que suena más éxitos continuos CIMA 103.7 ¡Oye! 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 liamo Si tú quieres bailar sopa de caracol Ey! Guar匡i Guanagan ¡Oye! Guar匠 Guanagan Pon la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol Rumba, mangui, rumba, pa' ya Uri, hueli, huanagán Esto es rumba ¡Oye, amor! Empezó la gozadera ¡Oye, amor! ¡Oye, amor! ¡Oye, amor! Chupi, papi, chupi, papi Uri, hueli, huanagán Rumba, rupe Uri, hueli, hueli, huanagán Tamamos a taba bailar Uri, hueli, huanagán Rumba, rumba Uri, hueli, hueli, huanagán Uri, hueli, huanagán Si lo que quieres bailar Sopa de caracol Uri, hueli, hueli, huanagán Vamos a bailar, vamos a gozar Uri, hueli, huanagán Rumba, rupe Todo el mundo jalando a su pareja Porque sigue la rumba ¿Tú no sabías? ¡Aquí está, María! ¡Oye, amor! Yo se lo sí Wata mwinde yi huanaga Wata mwinde yi huanagán Wata mwinde yi huanagán Wata mwinde yi huanagán Wata mwinde yi huanagán Sacude, sacude Sacude, sacude ¡Ale, Sabier! Y dice La cintura, la cintura La cadera, la cadera La cintura, la cintura Y me voy ¡Oye, amor! Y a Alberto María ¿Qué tú creías? ¡Ey! WCMA 1600 AM Bayamón W279BU 103.7 FM San Juan WBNO 960M Quebradillas, adhesivo W250CF 97.9 FM Adhesivo Cadena Cima Son las doce Con tres minutos Presenta Los complacientes Vamos a divertirnos Les presento Lo mejor del merengue La bachata Y la salsa Desde ahora Pide tu favorita Pide tu favorita Los complacientes Por CIMA 103.7 Te compro tu novia Te compro tu novia Pues tú me has dicho Cómo es ella Y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho Que es linda Y apasionada Que es buena Y adinerada Y adinerada No se la Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Ni a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela 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 Si quiere una mía Por ella te las cambio todita Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio Dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Pues tú me has dicho Que es linda Que apasionada Que es buena Y adinerada No se la Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Ni a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela Véndela O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela 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 Si quiere una mía Por ella te las cambio todita Te compro tu novia ¡Véndela! 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 Es linda Y apasionada, que es buena, que adinerada No se la, nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta, que economiza Y todo lo resuelve tranquila Véntela, véntela O dile a su madre, que me fabrique otra igualita Véntela, véntela Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas Me compro tu novia Los complacientes Martín R. Bretón Martín, retón Cima103.7 Cima103.com Cima103.7 Cima103.com Mereke, Machana, Sexta Cima103.7 FM Cima103 Cima103.7 Cima103.com Cima103.7 Cima103.com Recuerda que estamos En nuestro Whatsapp 787-787-1037 12.9 Estamos a 11 de marzo, señores El tiempo no se detiene Cada minuto cuenta Cada hora cuenta Cada segundo Lleno de mucha música en la mundial Cima103.7 Martín R. Bretón Con todo el cariño La dedicación El respeto Para cada uno de ustedes Todo nuestro equipo de trabajo El soberano El papalote El primo Todos, 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 todos Aquí tenemos Ese respeto hacia usted Por darnos la oportunidad De estar Escuchando En el cuadrante Cima103.7 1696.1 Y en todas las plataformas Que hoy estamos ahí En YouTube En Vibola Para todos ustedes Recuerda Voy a estar Recibiendo solicitudes A través de nuestro Whatsapp Fabria Pizarro Ya está por ahí En Q La tuya Viene Sí, sí Dice que Muchas gracias Por mantener a la población Siempre alegre En la estación Le encanta Y espera Que duremos mucho Sabemos que Va a ser así Porque Dios Es la guía De esta estructura Musical De todos los tiempos Ahí estamos 7872 veces 1037 1037 Nuestro Whatsapp Dele pa ya Subtitulado por Jnkoor Jnkoe ¡Gracias! 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 Un clásico de los buenos Ay, 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 Raúl Rodríguez Fue como el viento Así se llama este corte ¡Buen provecho! Fue como viento que vino del mar Y todo se llevó Fue como sol que bajó del cielo Y todo quemó Ya nada queda de nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Fue tu camino Yo por el mío Que seas feliz Con otro amor Mejor que yo González No deja Emilia Porque tú sabes Tu corazón No supo amar a mi corazón Te quise mucho Yo no lo niego Que seas muy feliz Tú traicionaste Tú traicionaste a mi corazón Fuiste culpable De lo que pasó Coge tu camino Yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor que yo Para ti Julio En el barrio Puerto Rico Santo Domingo Fue como viento Fue como viento que vino del mar Y todo se llevó Fue como sol que bajó del cielo Y todo queremos Ya nada queda de nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Tú en tu camino Yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor que yo Mejor que yo Mejor que yo Mejor que yo Los complacientes Con Martín R. Bretón Martín Bretón Ahora que pienso Ver la cruz Porque me la quiero Apagar Que no les pasó Tanto dolor O lo que quieren Es que muera Por amor Ay no ya no Si no quieran más Verme llorar Que no veía Cuanto dolía Amar a quien No me quería Ahora que encuentro Tu compañía Ahora que encuentro Tu compañía de mi amor Por amor Mi amor Es que muera Es que muera Es que muera Es que muera Y ahora te encuentro, tu compañero ¿Cómo que dice barro? Ay, aplaudía Y sin ver amarte, hice lutería Que te revela el alma y que no es mía Que te devuelva la razón ¿Y quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería y que no fue tu culpa? A mí es culpa mía Solo pide irte de tu corazón No es un uquería ¡No! ¡Alajaza! ¡Señor Bata, boy! ¡Aquí voy, vieja! ¡Me fui pa' el mambo! ¡Juan, me fui! ¡Alajaza! ¡Me estoy dando con tus manos y el dolor! ¡Oh, oh! ¡Aquí voy! ¡Oye, que soy un varón! ¡Como le gustan las mujeres ciudadanas! ¡Vamos de invierna a Costa Norte! ¡Alajajú! ¡Alajaza! ¡Me cuesta! ¡Cuidado! ¡Es un varón! ¡Alajax! 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 De tu amarte y su ruería De roberla, man, que no es mía Que te devuelva la razón ¿Y quién pensaría que se te fuera? ¿Quién más quería? Y que no fue tu culpa, ni es culpa mía Solo cuidé de tu corazón No es ruería ¡Como estás! ¡Como es el de Nupil! ¡Qué bonito soy! ¡Como! ¡Dale luz! ¡Vale! ¡Cuáles son los pulmones! ¡Y el balón! ¡Oh, oh! ¡Aquí, borde! ¡Aquí, borde! ¡Eso es lo bello! ¡Vámonos pa' México! ¡Uy, socolón! ¡Me fui pa' Nueva York! ¡Aa, ya está! 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 ¡Como el barón! ¡Como el barón! ¡Como! Los complacientes Con Martín R. Bretón Martín Bretón Cayo Hueso, Habana Santo Domingo Llegando a Guaynabo Con un swing Pa' cantarte a ti Acuérdate de aquello De nada más Imaginarme sin ti Imagínate a París sin Eiffel Un lápiz sin papel Y así Así Es estar Sin ti De nada más Imaginarme sin ti Ese cuadro sin Guayagil La fecha está sin Juan Luis Y así Así Es estar Sin ti Lion King sin el león Los Yankees sin Nueva York Jugan y los sacan el ron Luis Botagotón M.B.A. sin lebrón Walt Disney sin el ratón Echa a besito en Ramón Un mundial sin un gol Una emisora sin esta canción Así, así Así, así Es estar Sin ti Así, así Te presento a la República Dominicana M.A.D. Cruz ¡Soy titulo! De nada más Imaginarme sin ti Ese Ecuador sin Guayagil La bachata sin Juan Luis Y así Así Es estar Sin ti ¡Soy titulo! ¡Soy titulo! ¡Soy titulo! ¡Soy titulo! Papá sin el rosario Sin letra el abecedario La Biblia sin el calvario Gran palabra sin diccionario Así Sería mi vida sin ti Como un paisa sin Medellín Freddy Mercury sin Queen La casa de papel sin Berlín Una emisora sin este Una emisora sin estén Así, así Así, así Oh, es estar sin ti Así, así Así, así Oh, es estar sin ti Pero qué sabroso Pero qué sabroso ¿Qué pasa, Madre Cruz? Aquí estamos Metiéndole sabroso Metiéndole Metiéndole sabroso Metiéndole Dominicana sin Berengue Dominicana sin Berengue De suela sin su mente Metiéndole sabroso Metiéndole Metiéndole sabroso Metiéndole Así, así, así Así, así La Londra sin el laurel Buenos Aires y Narder Así, así, así Así, así Cuentorriqueño Dominicano Metiéndole a Duro Así, así, así Así, así Metiéndole sabroso Metiéndole Así, así, así Así, así Metiéndole sabroso De nada más Imaginarme sin ti En Elvis Crespo sin suavemente Puerto Rico sin clemente Y así Así Es estar Sin ti Los complacientes Martín R. Bretón Martín Bretón Por ella perdí la calma La paciencia La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir Y no me hiciera sufrir Y no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Los complacientes Los complacientes Martín, Martín, Martín Martín, Martín, Martín La delay La melody Mírenla Mírenla Pretendiendo que está bien Que no le hace falta a quien La hizo mujer completa Pero sé que aunque quiera pretender Le queda mal el papel Pues no sabe ser discreta Y dile que me lo diga aquí en mi cara Se le hacen falta gallas y acepte que no es feliz Y que sé que no muerde solo nada Y que mide sus palabras cuando se refiere a mí Y es que lo sé, su actitud tan deseñora Fuerte y tan encantadora Es un acto tan falsante Sé que será cada instante en que no le vuelto a amar Y dile que su actitud lo corroba Y al querer fingirme adora Que me lleve entre sus venas Sé que no vale la pena como aprendí a disimular Yo sé que le molesta el resultado Y sé por su mirada que aún desea Seguir y seduciéndome Ya sabes que está loco por mí Mirenla sonriendo con aquel Pretendiendo que ella es fiel Y que amarlo nada cuesta Y se le ve que cuando lo besa a él Ni en sus labios ni en su piel La pasión se despierta Y dile que su actuación es muy barata Que a mi corazón se ata Y sé que se siente sola Que se ve con el alma destruida Soy el amor de su vida Y sé que aunque mienta llora Y yo lo sé Que su actitud es señora Fuerte y tan encantadora Es un acto tan falsante Sé que será cada instante En que no le vuelto a amar Y dile que su actitud lo corroba Y al querer fingirme adora Que me lleve entre sus venas Sé que no vale la pena como aprendí a disimular Y dile que su actuación es muy barata Y a mi corazón se ata Yo sé que se siente sola Fue cabeza con y es cola Y no me puede engañar Yo sé que le molesta el resultado Y sé que ella tiene ganas De seguir amándome Y aunque mire que yo sé Que ella desea seguir seducente Ella está loca, loca por mí Lo sé Y que mi amor de por mi siente Se ve en ofrende la gente Amor Se ve en ofrende la gente Así que déjala Fulgirme amor Vuelve Se ve en ofrende la gente Los complacientes Martín R. Bretón Martín Bretón Yo me he puesto a pensar con mucha paciencia De que moda es que una mujer se controla Me parece que es malo tener una sola Mejor es tenerlas en competencia Por eso me ven cantando Como una y otra morena Paso mi vida gozando Y así no tengo problema Por eso me ven cantando Como una y otra morena Paso mi vida gozando Y así no tengo problema Cuando un hombre tiene a una mujer celosa Tiene que comportarse como ella quiere Si ella sabe que no tiene otras mujeres Entonces se pone más pretenciosa Pero si lo ve con otra Haciéndole competencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa Pero si lo ve con otra Haciéndole competencia Ella por inteligencia Se pone más cariñosa La mujer que yo diga pa' ser mi amada Tiene que someterse a mis condiciones Y si acaso me vienen con discusiones Yo tengo el secreto pa' dominarla Llegó de mañanita Me encuentro de más genio Le digo me voy de nuevo Y así la pongo mansita Llegó de mañanita Me encuentro de más genio Le digo me voy de nuevo Y así la pongo mansita He 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 For the story ¡Suscríbete! 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 Los complacientes Martín R. Bretón Martín Bretón Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbado Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado También apretado, apretado, apretado La negrita tiene su tumbado Azúcar, azúcar Y no camina de lado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no haya tropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene su tumbado Tiene su tumbado Tiene su tumbado Y no camina del lado Y no camina del lado Y no camina del lado La negra tiene su tumbado Ay, aquí tumbado Nunca camina del lado Cuando la gente se muere, ay Dios mío Se dice que va tan buena, tan buena Tan buena cuando sin día, como la noche y el día ¿Crees que a mí me vengan a decir la verdad? No aguanto ya más mentiras, siempre lo mismo Disfruto bien de la vida, aunque tomando medidas La negra tiene tumbao' y no camina de lao' La negra tiene tumbao' y no camina de lao' Anda derechito, anda derechito, no camina de lao' La negra tiene tumbao' Tiene tumbao' Anda derechito, no camina de lao' Y otra de la noche es dulce como el melao' Otra como esa yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartir Porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero, eres tú la que me da inspiración Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón Otra no quiero, si me hace tiempo de superación Sin ti me muero, siempre amarte será mi ocasión Tiene tumbao' y no camina de lao' Y otra de la noche es dulce como el melao' Otra como esa yo nunca he encontrado Esta negrita tiene tumbao' Todos la siguen por su caminao' Esta negrita tiene tumbao' Todos la siguen por su caminao' La negra tiene tumbao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao' Y cuando la gente la va a mirao' Toda ella baila de lao' La gente apretao', la gente apretao', la gente apretao' Nunca camina de lao' La negra tiene tumbao' Quiere tumbao' Quiere tumbao' Y no camina de lao' Nunca camina de lao' La negra tiene tumbao' Quiere tumbao' Quiere tumbao' Nunca camina de lao' Nunca camina de lao' Los complacientes Martín R. Breton Martín R. Breton Los complacientes con Martín R. Bretón Martín Bretón Los Tres Alves Empieza la fiesta Se murió Martín Yo no lo sabía Se murió Martín Yo no lo sabía Lo vine a saber A los quince días Lo vine a saber A los quince días A los quince días A los quince días Se murió Pobrecito El patrón de Jánico Mi fallete Cuando me dijeron Que Martín murió Cuando me dijeron Que Martín murió Que me dio caramba Que me dio caramba Que me dio caramba Que pena me dio Ay, que me la falló Ay, que me la falló ¡Bien! Música ¡Es el prodigio! ¿Qué es esa vaina, boludo? 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 Álex Morales te trae las noticias de República Dominicana, Puerto Rico y el mundo. Tremendo tira y jala de aquí para allá y de allá para acá los familiares de Armando Manzanero. Por la herencia se rompió la manzana y qué vaina. Gringolandia incrementa reserva de vacunas mientras el mundo aguarda. Corazán de Santiago de los 30 caballeros inicia trabajos para mejorar servicio de agua potable en Pontesuela. Y los demás barrios, ¿qué hacemos con ellos que se cobra el servicio? Y na, na, ni, na. Apagones acuíferos. RD califica a su primer atleta de remo y canotaje a unos Juegos Olímpicos. ¡Muy bien! En Brasil pelee, así se llamará ahora el estadio. ¡Maracana! Refidonza construye nuevo oleducto con mayor capacidad de suministro. Los tigres del Licea y fuápetele bien para abajo se llevaron al manager venezolano Luis Sojo. La ONU alertó de un fuerte deterioro de la situación humanitaria en Haití. Falleció el creador del casete. O mejor dicho, casete del Low Ontex. Un ingeniero que creó las populares cintas. ¡Con el patio! ¡Vámonos! Locales, Puerto Rico. ¡Ay! Medio contestadorcito salió. Rolando Ortiz, el alcalde de Calle, le dijo al gobernador. Si sus secretarios no cumplen con sus obligaciones, el problema no está en las alcaldías. ¿Y usted qué opina del impacto a largo plazo de los incentivos federales a la isla? Luma no está obligado a continuar como empleador de los trabajadores de la AE. Este bloque de noticias llegó gracias a Puerto Nuevo Tintes. Ahora más amplio, más cómodo y con sala de espera. Seis treinta y cinco ocho cuatro cuatro cuatro. Y Tío Papo Restaurant para comer bueno. Frente al Parque de Bomba, Avenida Roberto Clemente, Villa Carolina. Nueve cuatro seis treinta y cuatro treinta y dos. Continúe con CIMA 103.7 FM para que se entere de todo y escuche la mejor música. Sígueme en la red. Es Alex Morales, que yo también te sigo. Nosotros te damos esto. Yo sigo vivo, me quedaré contigo, porque contigo estoy vivo. Porque tengo mil motivos, vivo, vivo, para quedarme vivo contigo. Esto. Ya me enteré, que soy el novio y todo el mundo te cree. Y esto. Y tú has hecho lo que en tu alma con dolor se ve. Duele saber. Antes. Qué rico era antes. Si pudiera regresar. CIMA 103.7 La que rompe el ritmo. Bailando hasta que amanezca. Aunque la noche sea pasajera. No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más. Antes. Qué rico era antes. Si pudiera regresar el tiempo. Al menos un instante. Los momentos difíciles son los momentos idóneos para repensar lo que deseamos en el futuro. Y hacerte de una carrera profesional. La División Técnica IBC de Nook University de Escurial te prepara para tu futuro en corto tiempo. Puedes estudiar artes culinarias, enfermería, terapista de masaje profesional, handyman, energía renovable y muchos otros programas. Matricúlate hoy mismo para el comienzo de clases el 8 de marzo. Tienen muchas carreras que te harán convertirte en un profesional. Llama hoy al 787-522-2300 y oriéntate. Búscalos en las redes sociales como Nook University División Técnica IBC. Clases comienzan el 8 de marzo. Esta cápsula de salud es presentada por Aceite de Oliva Betis. Hola, soy Dana Miró, licenciada en nutrición y dietética. Una dieta balanceada es esencial para controlar la diabetes. Tu opción más rica y saludable es la dieta mediterránea. Su ingrediente principal, el aceite de oliva, ayuda a controlar el peso, reducir el colesterol y regular los niveles de azúcar en sangre. Utilízalo en aderezos, desmarinados, para untar el pan y para realizar el sabor de tus platos favoritos. Compruébalo, añade aceite de oliva Betis a tus comidas y vive una vida más saludable. Sabor Betis por encima de todo. Este sábado de 8 a 9 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo por CIMA, contestando preguntas y respuestas de los más que saben de autos. Auto Amigo, al lado de Walgreens en Bayroa Caguas, frente al Shell. Llama para tu cita VIP al 3310483, 3310483. Este sábado de 8 a 9 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo por CIMA, contestando preguntas y respuestas de los más que saben de autos. Auto Amigo. Ferris del Caribe anuncia que ya reanudaron sus viajes diarios entre Puerto Rico y República Dominicana, abriendo así una nueva puerta entre Puerto Rico y el mundo, para la llegada de recursos y salida para quienes necesitan regresar a sus hogares. Salida lunes, miércoles y viernes desde San Juan. Puedes llevar equipaje ilimitado de hasta tres maletas gratis. Llama ahora y reserva tu viaje hacia República Dominicana. 787-622-4800. 787-622-4800. Ferris del Caribe. Siempre con Puerto Rico. Carolina ya tiene el restaurante más completo del área. Tío Papo Restaurant, con ambiente totalmente familiar y su nueva administración, con especialidad en sabores exclusivos en sus comidas. Lo que más le gusta a la gente. La paella jíbara, las superaritas, churrasco a la chorrera, con majado de yuca, trifongo, arroz mamposteado y nuestro surtido completo Tío Papo. Disfruta nuestros especiales diarios. Además, exquisitas y refrescantes bebidas de la casa. Variedad en Mojitos. Restaurante Tío Papo, Avenida Roberto Clemente, número 111-1, frente a la Estación de Bomberos, Villa Carolina. Llama y pide. Tenemos delivery. 787-946-3432. 787-946-3432. Búsquenos en Facebook como Tío Papo Restaurant. Roberto Iron Wars, con servicio comercial, residencial e industrial. Fabricamos estructuras en acero, verjas, rejas, portones corredizo, rejas plásticas, stainless steel, aluminio y garbanizados. 787-384-1299. Toda una trayectoria en el arte de la herrería. Por más de 25 años, dedicado al proceso de la transformación del acero. Roberto Iron Wars, un herrero, escultor de vanguardia. 787-384-1299. Pronto, venta de acero para los herreros. Roberto Iron Wars. Fábrica de gabinetes y evanistería Rosado. Con más de 25 años de experiencia en diseños. Fabricación de gabinetes para su cocina y muebles para baños. 787-945-9070. Venta al por mayor y al de tal. Contamos con una tarifa especial para ferterías o cualquier tipo de negocio. Nuestros gabinetes están hechos en PVC. Un producto sin fecha de vencimiento. 787-945-9070. Visitamos su residencia para orientarle sobre nuestros productos y tomar medidas de su gabinete de cocina, muebles para baños y alacenas. También contamos con servicio de instalación. Todo a un costo adicional. Fábrica de gabinetes y evanistería Rosado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Avenida Rezach, 2204, esquina Martino, Santurce. 787-945-9070. 787-945-9070. Speedy Transmission. El centro más confiable y con los equipos más modernos para reparar todo tipo de transmisiones. Japones, europea, americana, estándar y automática. Y ahora reparamos tu motor y aire acondicionado de la calidad. Speedy Transmission. Contamos con el sistema de trading y tendrás la mejor garantía de un año. Chequeo computarizado gratis. Además te cubrimos la grúa en nuestra área de cobertura. Y ahora con nuestro servicio de inspección de vehículos para marvetes. Estamos en Bayamón, Río Piedras, Carolina, Caguas y Canóvanas. Para más información llámanos ahora al 787-640-5036. 640-5036. Pregunte por nuestra garantía extendida. Speedy Transmission. Morena Panadería Barbecue y Bar & Grill. Antiguo Max Barbecue. 787-257-2949. Contamos con desayunos Pida en Max Samuel. Almuerzos desde 599 con botella de agua y ensalada desde las 11 de la mañana. Nuestro menú a la carta que incluye el mejor churrasco Angus del área. Chillo al vapor, carrucho, pulpo, paella a la morena, salmón, filete de chillo, pastas y otros platos que deleitarán tu paladar. Morena Panadería Barbecue y Bar & Grill. Con el delicioso Mondongo los sábados y el Sancocho los domingos. Avenida 65 de Infantería, Río Piedras. 787-257-2949. Compre aquí el Nectar y el Mambo 36. Morena Panadería Barbecue y Bar & Grill. Te esperamos. López Migration Service presenta Noticia Consular de Primera. Visa automática para menores de 13 años. Para calificar, aquí están los requisitos. Uno o ambos padres debe tener visa de 10 años o haber tenido visa hace menos de 2 años. Que al niño no le hayan negado una visa anteriormente. Y que ninguno de los padres sea residente o ciudadano de los Estados Unidos. Si te ajusta a estos requisitos, llámanos ahora o escríbenos por WhatsApp. 809-734-8570. 809-734-8570. López Migration Service. Tu sueño. A un clic de distancia. La ropa del soberano Rafi Cabrera se arregla en New Dry Cleaners. Nos especializamos en remover manchas. Ofertas disponibles al mencionar este anuncio. New Dry Cleaners. Avenida Campo Rico. A 7. Carolina. Frente a la Bolera. Horario. Lunes a sábado. De 7 de la mañana a 6.30 de la tarde. 787-567-4701. 787-567-4701. New Dry Cleaners. Puerto Nuevo Tinte. Los número uno en tintes para tu vehículo. Te trae su nuevo departamento. Impresión al más alto nivel. Todos los servicios en rotulación para negocios y vehículos. Diseños gráfico. Impresión de banners. Micro perforados. Letras en vinil de corte. Tarjetas de presentación y más. Renueva tu rótulo. Dale vida a tu negocio. Puerto Nuevo Tinte. Avenida de Diego 506. Puerto Nuevo. 787-635-8444. Búscanos en Facebook. Los muebles. La cama. Las sillas antiguas. Tráelas a Evanistería Bonilla. Aquí te lo dejan nuevecito. Restauran todo en madera. Ubicados al final de la avenida Santa Juanita en Bayamón. 787-608-7310. Evanistería Bonilla. No más comerciales. Continúa la mejor música en merengue. Bachata y salsa. Por la que rompe el ritmo. Cima. 103.7. 12MA. 1600AM. Bayamón. W279BU. 103.7FM. San Juan. WBNO. 960M. Quebradillas. Adhesivo. 9250CF. 97.9FM. Adhesivo. Cadena Cima. Es la una y cuatro minutos. Presenta. Los complacientes. Vamos a divertirnos. Les presento. Lo mejor del merengue. La bachata. Yo solo quiero darte un beso. Y la salsa. Sin valero te invito a tocar. Es la rumba que ya va a empezar. Desde ahora, pide tu favorita. Pide tu favorita. Los complacientes. Por cima. 103.7. Por cima. Te voy a olvidar. Lo tengo prometido. Porque pagaste mal el amor que te di. Lo nuestro fue un castigo. Te tengo que olvidar. Ya no vuelvo contigo. Ahora aprenderás. Si cuentas te darás. Lo que al fin has perdido. Encontrare otro amor. Que sepa valorar. Lo que hay dentro de mi. Como palo de herida. La pena se ahogó. El fuego despertó. Mi volcán escondido. Te volveré a sentir. Mi cuerpo ya sin ti. Lo que tu te has perdido. No me supliques más. Que no se ve muy bien. Que quieras regresar. Tu orgullo no es amor. Mejor es no intentar. Que trates de engañarme. No me supliques más. No hay nada de que hablar. Lo nuestro se acabó. Mejor de más de aquí. Pues ya lo decidí. Ya no vuelvo contigo. Ya no vuelvo contigo. Ya no vuelvo contigo. No, no. Y se le巡ir тебя. X powiedzieć. Sí, cosas. Ay. Guar, duro. Guar, duro. Bien, duro. Como giro. Èver Mattito. Encontraré otro amor que sepa valorar Lo que hay dentro de mí como malo de herida La pena se ahogó, el fuego despertó, mi volcán escondido Que volveré a sentir mi cuerpo ya sin ti, lo que tú te has perdido No me supliques más que no se ve muy bien Que quieras regresar, tu orgullo no es amor Mejor es no intentar que trates de engañarme No me supliques más, no hay nada de qué hablar Lo nuestro se acabó, mejor te vas de aquí Pues ya lo decidí, ya no vuelvo contigo Ya no vuelvo contigo Ya no vuelvo contigo ¡Qué, qué, qué, chiquita! ¡Qué, qué, chiquita! Los complacientes Dos de tres canciones bien bonitas que a mí no me importa si se ofende Que yo las canto con el alma para esa linda morenita En la ventana marroncita en donde duerme mi adorada En la ventana marroncita en donde duerme mi adorada ¡Qué, qué, 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 Tres canciones bien bonitas, que a mí no me importan si se ofrecen. Que yo, que yo, que yo las canto con el alma, parece linda morenita. En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada. En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada. ¡Rosco! ¡Montate! ¡Rosco! En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada. En la ventana marroncita, en donde duerme mi adorada. En la ventana marroncita, ahora es que abre la ventana. En la ventana marroncita, que nos vamos por ahí hasta mañana. En la ventana marroncita, que nos vamos por ahí hasta mañana. Nos vamos por ahí, aprieta, aprieta. Por la costa, salte en medio Que voy sin tren, por la puesta de la pachanga Y en la ventana marroncito 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 Fue donde tu mal me insultó Fue donde tu mal me insultó Apare la ventana marroncito Abre la ventana muchachita Que te entrengo canciones bonitas En la ventana marroncito En la ventana marroncito En la ventana monocita En la ventana monocita En la ventana monocita En la ventana monocita Fue lo que tu madre me insultó En la ventana monocita Pero no me quité Pero yo continué Pero yo te esperé Pero yo te llevé En la ventana monocita 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 Acuérdate de acá Los complacientes Martín R. Bretón Martín Bretón Cuando se quiere Como yo quiero Gracias a la herida por una traición Empedraste Mis sentimientos Contra el pecado de tu corazón De mi te fuiste Y el pecado era regreso a mi Ya no te quiero He de marcharme Y estando lejos Yo te olvidaré Nadie te amará Nadie te amará Porque estaba luchado Con el pecado Cuando yo me falla Nadie te amará Porque estaba luchado Con el pecado Santo Domingo Y 984 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Dónde están las mujeres? ¡Los hombres! Cuando yo me falla Nadie te amará Porque está manchado Con el pecado Cuando yo me falla Nadie te amará Porque está manchado Con el pecado Rosario ¡Oh! ¡Oh! Los complacientes Con Martín R. Bretón Martín Bretón Bueno, señoras y señores Máñez ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! Música Let's make it faster now, please, faster I want it faster, now Música Música Música